¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y a cuál entro? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a entrar! ¡Hola! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, hay una línea. Solo es olvidar que nunca realmente desplazamos el riesgo de tiempo... ...y abordamos la experiencia de vivir en el momento presente. Baby. Sí, estás bien, no es mi cosa. Bien, pero yo también llevo mi mamá. No, ahora sí, no me asustaré. Después de dos horas. Literal después de dos horas de estar... Uy, pero nos pusimos románticos. Ay, pero qué distinguida, nos pusimos romanticones. Porque me da la impresión que la caraja me va a decir que me fui infiel, porque para que sea tan... No, mentira, no puedo ser tan mamagüeo de pensar que me fui infiel simplemente porque me está... ...está atendiendo linda. Qué afortunados son aquellos que continúan del trabajo... ...o de la calle en general. Los atienden de manera épica, sensual, única e inigualable. Ay, empiezo a comer, ¿no? Dime que Frank empezó a comer antes que ella. Se arrecha. Te apuesto que se arrecharía si me lanzó esa veneca. Ay, sí, qué fácil que... Sé que eres un bruto porque lo sabes leer. No aprecias la literatura zen. Ay, que el juego vamos a estar aquí comiendo. Sino, el uso de que... ...comen y no se acaban de comer, comen de ella. ¿Cuándo es el desierto? ¿Qué razón? ¿Para qué pasa? Tenemos que ir al cuarto. Desierto y un presente? ¿Cuándo es mi cumpleaños? Por que no es su lugar? Por que la policia llega en ese momento? No es muy sentido que llegue la policia Abronte por favor ¿Me? Me? Si, tú Te empieza detrás de tu papel Vamos Plantate Epa, ehpa, ehpa Hey, me está nervioso Oh, no, este policia está loca ¿Qué está pasando? Ahora tú, las manos detrás de tu espalda, por favor. ¡Ajáme! ¡No nos vamos! 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 El postre, marisco, el postre. ¡Esto es un misterio! ¡Esto es un misterio! ¡Esto es un misterio! ¡Esto es un misterio! Este tipo no es un policía, marisco. Este tipo tiene más pinta de... ...de asesino en serio. Estás bajo arresto por el murder de tu padre 8 años atrás. ¡Mierda! Ya va, espérate. Espérate, espérate. No, espérate, espérate. No, espérate, espérate. No, espérate, espérate, espérate. ¿Cómo es que me cae a llevar? ¿Qué te pasa a ti? Ok, espérate. ¿Por qué te arrestas a nosotros? Por fallar a cerrar cuando te dije. ¿Qué tipo de paso es...? Es groserito. ¡No! 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 ¡Ay, no! ¡No! 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 No puede ser. ¡No! No puede ser. Este es el fucking look que vamos a vivir ahora. Oh, fuck. ¡Esto fue brutal! Oh, Dios, estás bien. Estás... ¡Mierda! Esto se va a poner turbio, bro. ¡Mierda, marico! Si este es el loop... Esta vena me está recordando demasiado... ¿Cómo se me esté esta broma? Al giro del mañana. La película está de Tom Cruise. Que el bicho repite... ¡Ay, bueno! Y también hacer el okey que también hizo eso recientemente. Es más recién eso. El apetado todo traumado no entiende qué sucedió. Debo volver a ver, ni yo lo entendería. Vamos a... Ah, ella me iba a decir una vaina sobre la comida, ¿no? Creo. No, ya va. Vamos. Vamos directamente a comer. Porque me quedé como... Ella me iba a decir algo. Dime un segundo. Y vamos a ver, ¿qué hay aquí? Ok, ya sale de aquí. Ah, el baño. ¿Qué hay en el inodoro que hay? Necesito respuestas. Armario de medicinas. ¿Qué es esto? Somnífero. No hay nada como una buena droga. Mira, el rejillo de ventilación, ¿para qué es esto? No puedo abrir eso solo con mis manos. Ni idea. Y aquí... La pila... La ventana. ¿Qué onda con la ventana? No, no, no tenemos... El regalo no lo pudo usar. Vamos para acá afuera. Ah, mira, ya voy a poner la vaina. Déjame agarrar el cuchillito por cierro en boca. Déjame revisar el frigorífico. La nevera. ¿Qué vaina más rara cuando ponen un nombre que uno no está acostumbrado? ¿Qué agarré? Ah, mira, hace ocho años. Fíjate, tú tienes ocho años con esta persona. Te la amo, ¿yo? Lo dice la persona que... Bueno, en fin. Listo, mi vida. Ya podemos sentarnos a comer. Ah, ok, me tengo que sentar. Me siento, pues, me siento. Espero que estemos a tiempo para que me eche el chimesito ese que me tienes de por qué tan especial. Y por qué... Y por qué hay un policía presidencial, porque no entiendo. Bueno, no sé. Empezamos a comer, ¿no? La bicha me dio un postre con agua. Esta desgracia me dio un postre con agua. ¿Qué clase de persona dura ocho años con otra cuando le sirve un postre con agua? Y ojo, el postre tiene que ser mi favorito. Ojalá que me ha dado profiterol. Si no me dio un profiterol... Mira, de verdad que no es la mujer de mi vida. ¿Ajá entonces, mujer? Ajá. ¿Qué me vas a decir? ¿Postre regalo en el día de mi cumpleaños? Pues no, no es el... Uy, yo no escucho cumpleaños en junio. ¿Qué es esto? Un regalito. ¿Un regalo? ¿Y? ¿Babies de clave? No te... ¿Está embarazada porque es mío o porque está embarazada? ¿Cómo es la movida aquí? Coño. Me siento genial. Tener una hija debe ser una hija. ¿Por qué le puso... Daya? ¿Daya? ¿Cómo que? Dalia, creo que... La hija que lo hacemos es increíble. Y será tan... tan amada. Sí. ¡Cantil! ¡Cantil! ¡Está embarazada! ¡Te amo! ¡Mmm! ¡Felicidades, muchachos! ¡Felicidades! ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Este! ¡Muchachos! ¡Estamos aquí! ¡Ok! 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 ¡Ey! ¡Estamos haciendo otro video enseguida! ¡Ey! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¡No te ríes de mi perro! ¿Pero qué? ¡Eso es como una madre! ¡Llegó el policía ahora! ¡No me va a hablar que llegó el policía! ¡Necesito resolver este desafío! ¡Aquí rápidamente! ¡Estoy con la policía! ¡Vámonos por favor! ¿Qué? ¿Me? ¡Sí! ¡Tú! ¡Muérgida detrás de tu espalda! ¡Vámonos! ¡Escuchadlo! ¡Oh, oh, oh! ¡Sorra! ¡Oh! ¡Hey! ¡Estás me afectando! ¡Sorra! 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 ¡No! ¡Tengo el cuchillo conmigo! ¿Puedo asesinar al policía? ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡No! 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 O sea, si me da un cuñazo, no es que pierda, pero veo que hay inconsciente como para volver a caer aquí, porque sin una morir y caí aquí de nuevo. Ok, ya sabemos que voy a hacer papa. Jejeje. Jejeje. Ok. Vamos a agarrar el telefonito. Hola, mi amor, Sute. Dame un beso, eh. Ahora que sé que vas a ser lo más bebes, hijos. Verga, al todo beso yo. Venga, pero se me hace mamá huevo, ¿sabes? Claro, me puse a adelantar el tiempo, pero solo me gusta mamá huevo. Vamos a ver, ¿qué hay en este teléfono? Vamos a cerrar, a estar adentro del clóset. ¿Qué hay en el teléfono? Ay, mira, ¿será que puedo llamar a mi número de teléfono? No hay espas, tampoco hay para el mi número de teléfono aquí. ¿Por qué estás en el almario? Porque quiero, ridículo. Ya salgo del trabajo, ¿perdad? Por llegar tarde, cenado, algo, ok. Me acabo de llegar, te encuentras mi amor, mi mitad es lo peor, pero cuando lo haces tú, hasta parece sexy. Hola, cielo, me ha vuelto a olvidar de mis llaves, lo sé, lo sé. No podríamos dejar un repuesto contigo dentro. Ah, este soy yo, seguramente. Este es mi número. Ahora que sea mi número, porque si es el número de teléfono me da un infarto. Ah, sí, sí. Hola, chiquita. Solo por saber... Preguntarle al pasado. ¿Cómo murió tu padre? Échame el cuento, padre, porque aquí hay un policía loco que... Que está apareciendo de la nada diciendo que tu padre... Tu padre lo mataste tú. Entonces, quiero saber qué caño te ha pasado. No. Vamos a bailar, mi vida. ¿Qué te preocupes de dancer? ¿Te? Ah, quiero... ¿Quieres masiquita? Vamos a hablar. Ya te pongo en la radio, pa. Vamos a hablar después. Vente, mi amor. Vamos a bailar. ¿Qué nos puede un baile? Es tan romántico. Bien. Lady. Mi señora. Turrum, tum, 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 taram, 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 taram. No me recuerdo la última vez que dancamos. Marico. Parece una tontería, pero la verdad que se ve súper lindo este momento. Ahora, qué cinismo tan arrecho que... Estamos bailando como si nada. Cuando yo, que soy el protagonista, sé de lleno que va a llegar un carajo en cualquier momento y nos va a matar a los dos. Bueno, al menos a mí. Dime de qué carajo tengo una aventura con esta bicha. Y por eso me mata a mí. Y hace... Me hace creer que está pasando algo más allá. Y realmente... Qué fuerte todo esto. Qué fuerte, güey. Qué loco. Me gusta la forma que usas. Bueno, está lindo el momento, la verdad. Pero... Tengo que ver qué coño madre fue lo que... Ah, mira, que hay otras contillas, ¿no? Eh... Rejilla de ventilación. ¿Cómo coño se abrirá esa vaina? Se me tiene pinchativo. Y a todas estas, yo no he entrado para esta habitación de aquí. La que está arribita. A la hora de mi vida. Cuando quieras. ¿Qué hay aquí? Interruptor. Ay, su puta madre. Yo tengo un amigo que tiene un interruptor así, ¿ahí? Bien jodido que está en el interruptor. Hay que pegar dos cables para que prenda algo. Mira, un regalo, ¿qué hay aquí? Ah, amigo mío. Claro, ahora tengo el regalo que está en el chavo me da. ¿Cuál es el nombre de mi mamá? Es una mierda. ¿Le puedo preguntar a ella por qué le puse eso? Hola amor, una cosa para consultar por qué. ¿Te abrió? ¿Qué diablos? ¿Esto era una sorpresa? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Venga, pero está hecho más intensa, marico. ¿Preguntarle por el pasado? No, ayer le preguntó otra cosa. Policía, mira, lo traje al policía. ¿Cómo hago esto? Ah, mira, aquí está en pausa el juego prácticamente. Yo puedo abrir la rejilla de ventilación con él. Venga con la policía. Turn around, por favor. ¿Qué? No sé. ¿Cómo va? ¿Sí? ¿Ya qué sé qué va a pasar aquí con el carajo de este? ¿Qué peor? Mira, sí se fue a río. Y que hay aquí. No hay nada. No, me voy a ir. ¿Y tú? ¿Qué está pasando? Mira. No me voy. No me voy. No me voy. Ok, ok, fácil. Mi perro. Marico, este bicho no es policía, pero ni me apano, güey. Un policía no puede entrar, sí. Babe, ¿por qué te ayudas? Ok, escuchen, un poco. Ya pregunté por los carros de gira. ¿Vas preguntar? Yo seguro que no. Chau y no lo veas. No tengo que acceder. Marico, te dije que soy inocente, dame en paz No, no tengo nada que ver con esto No me necesito Creo que no te necesito Estás haciendo un malo, esto es... Tres, cuatro veces A ver Vamos a agarrar esta taza Podemos agarrar también las cucharas, a mí, sí Podemos agarrar las cucharas Mira, y las velas también Y esta taza Y este cuchillo Hola, mi amorcito Mi auto beso De aquí se leoncuito chévere Bueno, en fin A ver Vamos a hacerlo otra vez A ver si funciona Cerrar la puerta Vamos a agarrar Ah, con la rejilla Aquí hay una rejilla Vamos a ver si la puedo abrir Vamos a ver si la puedo abrir con la roma esta Objeto que hay aquí Un reloj Para eso Cuidado, marico, ¿qué hace? ¿Qué hace un reloj aquí? Ajá, mira Vamos a ver si se puede llenar Ah, no, si se puede llenar Porque ya no estamos Pero ya huele De la mano Vamos a ver si podemos dormir A la bicha esta A la loca esta Ok, abrimos la puerta Salimos Vamos a ver si la podemos dar A ver qué sucede Mi amor Tienes sed Tómate Tómate un vasito Con agua, mi vida Ya, que no se lo di Toma, mi vida Bella, te amo Como si nada Le diera agua, ¿sabes? Como que no, no, mira Por si quieres aguita No sé Vamos a Vamos a Vente a para acá Para hacer esto También te lo está A ver Aquí Ahora En esta rejilla Ah, mira Le está pegando El cansancio Dale Dale, mi amor Échate una dormidita Ahí si quieres Coño, pero parece Es una muerte No es por nada Pero parece que te fueron matados Te iban a matar Te iban a matar Es a queso, mi vida Aquí no hay nada No puedo abrirlo con solo mis manos Ah, coño Es que no lo veo Bueno, pero por el tiempo Ya debe venir por ahí El tipo este No, ay, no hay nada Vamos a salir de aquí Porque puede venir El tipo este ¿Será que cierro aquí la puerta? A ver Apaga aquí la luz Vamos a revisar aquí Lo del Telefonito Ok Ni más nada aquí Verdad El frigorífico Vamos a agarrar La bicha esta La tarjeta esta A ver qué tal Listo, ¿no? Pa' qué latas A ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué más hay por aquí? ¿El baño está prendido? Creo que sí Sí, está prendido el baño A ver Y por aquí Ni más nada Ventana Ventana ¿Qué pasa? ¿Se puede muy jodir? ¿Se puede muy jodir? ¿Será que me siento aquí? Ya pensé sobre la vida Ay, que tiene la que se puede revisar la caraja de esta Todavía Mira, esposo inconsciente Ah, mira Tiene un libro Y tiene unas llaves Ya No, la puerta no Déjame abrir la puerta Y salir Venga Y el carajo este no va a venir ¿No? Fuerte Ah, mira Ya llegó Vamos a decir Lo puedo matar Tipo que entre Como no hay nadie Vamos a decir Que no hay nadie Todo el mundo callado Todo el mundo callado Pero o sea La idea es que entre A ver Si lo podemos agarrar por detrás Y ¡Guacato! No sé si lo podemos matar Como tal Vamos a ver Todo es posible en este juego Aparentemente Se dice buena ¿Oíste? Se dice bueno ¿Quieres ir a casa? Dimele que me escuche Y que como me escucho Se me tapa el closet Y me saque del closet No No Policía Vámonos Vámonos No sé qué está pasando Policía inconsciente Atención Policía Fede Mira Un teléfono Un cuchillo Le pongo que todo esto Mira así Hasta la pistola Esposa Vamos a esposarla Vamos a esposarla Y si se para Le puedo hacer daño Le puedo hacer daño Tipo Cortale algo O No Dormir No lo puedo dormir Pero le puedo hacer daño A ver Cuchillo Policía No Este es para matarlo directamente Policía inconsciente No A ver Y el teléfono De Pastelit A ver A ver ¿Qué puedo hacer yo aquí? ¿Se da que le meto un plomazo? No Marico No puedo meterle un plomazo Mira Se paró No Si se paró Va a llevar cuchillo Va a llevar cuchillo Si se paró No No sé si lo puedo matar No Pero Mira Preguntas por Tu hija te enferma Bro Preguntas por los cargadores De que eres acusada exactamente Pues no Marico ¿Cómo sabes que fue ella? ¿Por qué? ¿Por qué va a hacer algo así? ¿Por qué va a hacer algo así? ¿Por qué sigue persigiendo a mi mujer entonces? Bueno, tiene mucho sentido de por qué lo está practicando ¿Por qué va a hacer algo así? Finalmente tengo un tip Preguntas por el tip Chivatazo O sea, le echaron el pajazo Preguntas por el chivatazo Un reloj Ah, el reloj que yo tengo Lo robó ella Este reloj ¿Esto es el que estás buscando? ¿Por qué? ¡Mierda! Déjame ir, ¿ok? Ya va bro, espérate un momento Déjame agarrar esto Abrir esto ¿Le puedo enseñar esto a él? Antes que muera Porque el paso es que va ¿Cómo que quema más huevo? O sea, tengo un poquito de consideración por mí ¿Este libro qué onda? No te voy a dar nada No te voy a dar absolutamente nada Este libro, pa' ¿Por qué quiero eso? ¿Y esta foto? Cute picante So No puedo abrir esto solo con mis manos No puedo abrir esto solo con mis manos Vamos, ¿hay que sacar el fianco? No puedo abrir esto solo con mis manos No puedo abrir esto solo con mi mano No puedo abrir esto solo con mis manos Tengo que sacar más información Antes que el digo muera, ¿no? No puedo abrir eso Porque el paso es que va Pregunta por el reloj ¿Qué quieres ver el reloj? Ed Necesito un doctor Y no voy a decir, y te voy a oír de nuevo El reloj, venga ¿Tienes alguna idea de lo que esa cosa vale? ¿De dinero? ¿Tú estás bien por dinero? No ¿Qué tiene una mujer que tiene su padre? ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? Ah, mira, como que conoces el papá, ¿eh? ¡De mi suegano! Ya va Pregunta por el reloj, ¿verdad? Conocí a su padre, ¿verdad? Sí, se portó muy bien conmigo A la sola serinato, no Mierda, ¿qué pasó? Ya va, marico, ¿qué pasó? ¿Por qué estoy de vuelta aquí? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Mira, una consulta ¿Sabes qué están diciendo? Que tú mataste a tu papá por un reloj ¿Tú estás bien? ¿Te necesitabas saberla ahora o algo así? ¿O cómo es? Ah, fue una... Ah, mire, si llamó... ¿Puedo llamar a alguien? Porque, a ver, si tengo... Coño, para que yo no note el número... ¡Muy la madre! Yo no note el número de... Ya va Yo no note el número de la... De la... De la... De la persona que estaba en la vaina esta Déjame cerrar la puerta Y déjame agarrar aquí de una vez ¿Yo agarré la taza? Sí, ¿verdad? Creo que sí Sí, sí, agarré la taza Ok Vamos a darle el agua de vuelta a ella Vamos a hacer la misma jugada ahorita La misma jugadita Esposa Toma, mi amor Por si tiene sed Oh, sí Gracias Estaba a pegar algo O sea, la foto No, no le cambió nada la vida El... La broma del niño tampoco Ok O sea, eso para ellas No cambió nada Ok, ok, ok Aquí no hay más nada De valor Estoy tan cansado Todo de repente Oh Solo voy a estar Para un segundo Dale a peor corazón Ando a estirar El libro yo leí Real de bolsillo Real de bolsillo A ver Yo no soy alrededor de muñeca O sea, yo no Nunca... O sea, una vez utilicé un BBG Verga marico Pero este bicho cayó aquí Malísimo Una vez yo utilicé un BBG Cuando estaba súper joven Súper niña Pues como en el sexto grado Algo así Estuvo cool Pero no era otro modo Es solo por olvidar Que nunca realmente Descubrimos el peligro del tiempo Y acercamos las experiencias De vivir en los momentos presentes Ah Ah, el libro tampoco le cambia nada A él Al carajo Y en el teléfono Puedo hacer algo ahora Llamar a mi número Amorcito Y puedo llamar a 911 O sea, casualidad Mierda Picarle al poli No joden 15 minutos Y el juego se llama 12 minutos No 15 A ver Ya me va a apagar la luz Puedo cerrar esto? Si Lo que si es que no Ah, llave Ah, mire Llegó el carajo Claro, es que mira Si lo llego a apuñarla Con el cuchillo mío Marico, lo mato enseguida Mientras que con el cuchillo de él Creo que lo estoy ahí como Se pone a agonizar pues Pero llegamos a un punto Súper lejos Ay, si llamo a la A la hija Cuando esté con él O sea, cuando el carajo Este Este agonizando A ver si funciona O sea, digo yo Aquí pensando un poquito En la jugada Marico, el bicho no entró O sea, cosa mía Ay, que el bicho no ha entrado Y ver que yo fue abierto Así la vaina Y el carajo me dice Ajá Alto pajas ¿Alguien de casa? Bueno, si 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 va en la misma secuencia Pues Policía Vengan a salir Ok, prendió Relos del baño ¿Qué? Ok Creo que sí Si Policía inconsciente Atención Policía Federal Cada vez que el bicho Está inconsciente Le voy a cantar eso Revolver También Ajá Y esposamos Al bicho ¿Qué se siente Que te esposan Error y tranjuevecerro? Y Vamos A lanzar Un cuchillo No, todavía no Espérate Agarré el teléfono De él Llamar a su Niña Mierda Maripa Let me go Right now Hey What are you doing With that thing Don't be quiet 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 What do you want? What are we being About exactly? You really have no idea Eight years ago She murdered How did her father die? Her She shot him Christmas Eve Eight years ago Didn't kill him though Then on New Year's Eve She came back And finished the job Two shots Close range Ah mira En Nochebuena Call an ambulance En Nochebuena En Nochebuena A ver Dime que no te has levantado Por favor Mira bro Cuando te refieres a Nochebuena Te refieres a esta foto Look at this picture Yeah Cute pic So Como que que marico Just my hands Alright listen Que pasa si le doy esto Un plato comi Here Why would I want that Tienes la razón Para que crees El teléfono ¿Recuerdas esto? Dime que No puedo abrirlo Solo mi mano Dejame llorar Escucha Hey 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 Me siento que te hagas Pero Soy inocente Solo me encontré No tengo nada Esa es su culpa Por favor Dejame Pensé Antes Dejame Dejame Escucha Escucha Pero es que yo no tengo la culpa de esto Marek No Te Me Me Llego A ver Le puedo enseñar esto a él No más preguntas por ahora No más preguntas por ahora Oh F*** Si esta parte yo la sé Ok Se lo debo Ta 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 Aún a la conversación Y le enseñamos esto a él Policía ¿Por qué no le voy a enseñar la vaina de bolsillo? Solo déjame ir, ¿ok? No hay más preguntas por ahora Intentarlo más tarde Con el teléfono de él, ¿a quién puede llamar? Señor, nuestra unidad está en camino. Los policías estarán ahí ¡Es demasiado largo! Mira otra vez en el bucle Ok Organicemos un poquito las ideas ¿Qué podemos hacer? ¿Será que hablamos con la mujer? A ver, ¿qué ocurre? Porque no veo más vueltas aquí de momento porque con el carajo ya no tenemos más nada que hacer Este, vamos a agarrar el teléfono Mira la marica, estoy súper tenso, o sea, de verdad que siento que estoy como en una escena de... ¿Cómo se llama? De C.A.I. Hola mi amorso, te da un besito ahí mi vida De verdad que la dicha vez es riquísimo, mira como ves Bueno, ahí ves en medio de los coñazos o no, pero bueno Sí va mi vida Sí va mi vida Ok, 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 ok Cuchillito Cuchillito A la tacita Y mira amor, este... Mira, sí que esto va a sonar muy raro, pero... Voy a dejar de estar repitiendo Ajá Flicárselo con mayor detalle ¿10 minutos? Lo sé Y... Bueno... No... Voy a probarlo Sí, excelente Vamos a ver Bueno... Elegí probárselo Bueno, será que quede con esto Bueno... Espera... ¿Qué es? Vamos a ver... Mierda, como más se lo puedo, se lo puedo... Mierda, como más se lo puedo, se lo puedo... Es que siento que me falta algo ¿Qué estás haciendo? Siento en este momento que me falta algo... Por eso... Mira, se va... Se va... Te fué, pero qué desgraciada, de verdad A ver... A ver... Hola mi amor, solo te doy un beso y repito Un guacata Llegué obstinado al trabajo, pues Llegué obstinado al trabajo, no quedo besito contigo Dios Hay algo que podemos hacer con el teléfono Mira, pues ya es más castellito A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Aquí, interruptor Siento que hay algo más que podemos hacer con este carajo Pero no sé cómo Tengo la taza, ¿no? Sí Me agrada también el reloj de una vez A ver, a ver, a ver Reloj de bolsillo Ok Esto aquí Y los soníferos aquí Vamos a darle el agüita rápido Aquí es esto No me agrada más, pero gracias Madre, con cero me salió con esa pata Contra el poder pasado No, eh A ver Demostraré que el día se repite No, me arrendí Y en otros temas No, no, no Ok Ok No, no, no No, no Ah, mira, así me creyó, así me creyó, esta vez. ¡Mierda! ¡Se acostaba con la niñera! ¡Mierda, mierda, mierda! ¿La bicha así lo mató? No me digas que lo mató. ¡Ya va, pero espérate! ¡No, tú no lo mataste! Espérate, tú no lo mataste. ¡Mierda! Espera, dijiste que solo te mataste una vez. ¡Tengo una! ¿Qué estás hablando? El hombre de la policía, hay un hombre de la policía. ¡Aprende la puerta ahora! ¿El hombre de la policía? Escucha, escucha. Sí, lo maté, pero no lo hice. Pero no puedo demostrar. No me importa. ¿Estás abriendo la puerta? ¡Mierda, marido! ¡Ahorita, ahorita! ¡Ahorita, ahorita! Ok, ok, digo la policía. ¿Qué? ¿Yo puedo salir de la casa? ¡Me! Sí, ok, 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 ok. ¡Oh, f*** me! ¿Estás serio? La Polaris, la Polaris, la Polaris, la Polaris, la Polaris, la Polaris, la Polaris. Y explica por qué. La Polaris es la prueba de que... La Polaris es la prueba de que mira, tú no lo mataste tú. La Polaris es la prueba de que mira, tú no lo mataste tú. No lo mataste tú. No lo mataste tú. Ok. La Polaris es la prueba de que mira, tú no lo mataste tú. Ok. Amor, escúchame. Preguntarle por su niñera. ¿Y si te conoces a mi niñera? ¡Rubre! 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 ¿Cómo le haces si crees que tuve una aventura? ¡Es que de verdad es que... ¡La cagaste! ¡La cagaste! F*** ¡Babe! ¿Pon? ¡Rabe! ¡Rabe! ¡Marico la cagaste! a ver llamar a pastelito voy a salir voy a salir para iniciar la movida mierda marico o sea ella tuvo una 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 con niñera entonces mira que vamos a hacer vamos a tumbar a policía y saca información con lo de la niñera ahora mi amor sote al todo eso marico en la cabeza rica te va a ir ok mi vida yo voy para allá déjame déjame mandarte a dormir para hacer ok ok coño ok amorcito ok Oh yeah, thanks. I was about to grab some. Tamer. Look. How he really... I don't know what you think. It was Christmas Eve. He caught you sneaking out. He hit you. How... I... I couldn't, right? I... Look. On myself. Oh, God. Look, I didn't... Psss. 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 ¿Se durmió aquí? Pssts. Marico se me quedo dormida aquí la mujer A ver Voy a llamar a pastelito Es contarme Esta tipa de verdad es más mamagüeva ¿Qué puedo hacer ahora? Mira, puedo ir por la mirilla Como que sí, pero Mira Y como la despierta, puedo despertar Y como la despierta, puedo despertar Si está fuera, no puedo hablar con ella ahora Estamos atrapando It's locked Open up Mira la marico, ¿cómo hago esto ahora? O sea, lo que me gustaría es como explicar de tipo marico Ella no hizo nada, está ahí tirada porque la drogué ¿Qué? 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 ¿Para? 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 No, 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 no Esto no es tu momento de hablar Solo yo hablar ahora ¿Qué pasó? Necesito hablar con ella Ella tiene un velo Fancy ¿Sabes algo de suerte? Eh, se debe de estar arriba marico, si que te lo doy Justo take it Let's hope it's there There we are Thank you for understanding why it needs to be this way Marico, no seas cabrón, si te acabo de ayudar, weón Marico, que, que chimbo Ok, lo que hace ahorita es a la única y exclusivamente con la mujer Debo darle con el carajo O sea, ni siquiera le va a mandar Lo que sí es que voy a agarrar las tazas por si algo Ok Hola cariño, dame un beso Un beso de eso Un buen beso, vale cariño Déjame agarrar esto aquí, la Polaris A ver si hay una manera que yo le puedo decir, mira Marico, no fuisteis tú, o sea, tú estabas, tú estabas en otro lado Preguntaré por el pasado Eh Así como digo Un hombre No lo sé ¿Qué? Ajá, todo esto lo vamos a adelantar ¿Cómo? ¿Cómo? Ok Ok, 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 a toda esta parte lo sabemos Escucha Así que, entonces Eh ¿Puedes decirme de nuevo? No quiero Por favor, bebe Oh Ok, 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 ok Ok, 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 ok Ok, 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 ok Toda esta parte de amenace, toda esta parte de amenace Ok ¿Por qué has inventado venderlo? Ya sé que estás embarazada, no te preocupes No te preocupes ¿Qué? ¿Babe? Creo que deberíamos ¿Babe? ¿Babe? ¿Hon? ¿Babe? ¿Por qué te dije? O sea que le puedo dar esto, así ¿Honey? Marico, no me para vos, la Kennedy ¿Hola? Hey, hey Hey, hey Your dad Please What are you? I'm sorry Don't call me again I'm with the police Oh Ay, marico, llego el carajo de esto Oh Oh, alright Me agarro un cuchillito como si nada Thank you Mira, puedo poner la venda de nuevo I have a warrant right here This will go easier Hey, listen Mierda Wait, 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 wait ¿Por qué? This is way more complicated than anything Anyway Hey, listen Hey, listen No, voy a, voy a, voy a tener que hacer la movida esta de mandar a dormir para poder hablar con el carajo, oye, que el carajo este quiere requiere una presión Hola, mi amorcito Hola, mi amorcito Creo que lo único que me gusta este juego de acá es que me, o sea, a pesar de todos los coñazos, cuando vuelvo tengo un beso de mi mujer No es mejor que eso No es mejor que eso Vamos a agarrar el cuchillo Y la taza Y vamos a hacer el sonífero para que te deje dormir y no voy a hablar contigo Medicinitas Esto por aquí Y vamos a hacerlo en la rejilla de una vez Para no dejar Nada Fuera De Foco El bolsillo Perfecto Y ahora vamos a llenar la tacita Y vamos a echarle esto a esto Y vamos a echarle esto a esto Salimos y decimos mi amor, déjate querer Como yo te estoy queriendo Oh, sí, gracias Estaba a pegar algo Dale, pa echate un trago ahí, echate un trago ahí, echate un trago, echate un trago Un trago Y vamos a hacer tiempo para que se deje dormir Ah, buenísimo Ya te vas a dormir En duda Vaya pues Después Después Inconsciente Llaves Y el librito Este Uy, ya Ok Vamos a ordenar esta vaina Ok Salimos Y Cerramos Y cerramos la puerta Y esperamos el carajo Vamos a dejar la luz prendida Para que el carajo vaya directamente a abrir la vaina esa O apagamos este, será? Me cerro aquí para, para vigilarlo cuando entre ¿Qué podré yo hacer aquí? Ah, bueno esto, vamos a abrirlo Dime, era que la niña se llame Daya Me da un patatún ¿Qué diranut? No sé Pero ya. No. Ya sabes Y sab Tahoe Ahora no 23 Rule 19 Bien Realmente No, ya sabes warranty No, ya sabes Ahora esperamos Qué loco esa transición rara que hubo, ¿no? Ok, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie Ve directo a hacer tu movida Hola, Policía, vengan fuera Ve directo a hacer tu movida policial Policía Federal Ok, me cayó Ha caído el halcón A mí me encanta como ya está el frame y esto rojo Ok Vamos a interrogar de nuevo al policía No puedo abrir eso solo con mis manos No puedo abrir eso solo con mis manos No puedo abrir eso No puedo abrir eso No puedo abrir eso No puedo abrir eso Preguntarle para la niñera No, sin prueba No, sin prueba Estoy diciendo que ella es inocente Estoy muerto Cristo, esto es todo O sea, si prueba de que es inocente Mira, mire, mire, mire Mira esta foto ¿Qué es eso? Mira la date Decembro 31 Eso es el día en el que la murió No, no Es el día en el que la murió Pero ella estaba cientos de miles aparte Exacto No, no lo entiendo No, no lo entiendo No, no era ella Ella no lo mató Entonces, ¿quién podría haber matado su padre? No lo sé No lo sé Y no me apuntan a ella ¿Cómo que estaba apuntando a ella? No puedo abrir eso solo con mis manos Yo voy a llamar Bien, escuchemos Tu conocías a su padre, ¿verdad? Sí Yo solo... No, ¿verdad? A ver, ¿puedo llamar a alguien ahorita? ¿Y si le hago así? Arico, ¿me muero de para que así? Cuando le di la vena dice Ah, ese es nada El nombre de la niñera Hey, hey, mira Q1C, ¿qué? Tú eres un monstruo Tú eres un monstruo Tú eres un monstruo Yo soy un monstruo, marico Entraste a mi casa un montón de veces A hacerme daño Y yo soy el monstruo que tuve, ¿verdad? Más cínico, imposible ¿Qué puedo hacer con el teléfono? ¿No? ¿Recuerdas esto? ¡Dale a la vuelta! No puedo abrir eso solo con mi mano No puedo abrir eso solo con mi mano Escucha No Tu hija No 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 Eso no 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 puedo abrir eso solo con mis manos Sí, ok, ok, escúchame Entonces, escondido Todo ¿Puedo hacer algo con mi teléfono? Creo que no Aquí, no quiero tu teléfono Y el libro El reloj, el reloj No más preguntas por ahora No más preguntas por ahora No más preguntas por ahora Ah, no quiero preguntar sobre el reloj de mierda ese Que es el que nos está complicado Toda la existencia A ver Lo maté Lo maté Oh, Dios mío Quedó muertito Voy a hablar con la caraja ahora para ver qué me dice Pero ¿Quién puede la matar? Honestamente Bueno, mi amorcito Y he cansado del trabajo Fue un día larguísimo Larguísimo, larguísimo Pero bueno, todo bien Amor Amor, una consulta de Nick Krell A la ley del pasado ¿Qué affair? No sé de ninguna affair Pero gracias Y lo hicimos Y lo hicimos Um ¿Tienes llorando conmigo? ¿Qué? ¿Qué pasa con tu padre? No sé lo que estás diciendo ¿Qué pasa con tu padre? 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 No quiero hablar con tu padre ¿Qué pasa con tu padre? A ver Ya todo esto lo he hecho Ah, mira ¿Qué pasa con tu padre? Esta es demasiado Hola Hey, hey Tu padre dice que mi esposa murió a tu padre ¿Puedo ayudarte? Por favor, él va a... ¿Qué estás haciendo? Escucha, mi esposa Pero... ¿Tú? Yo no sé qué... No tiene que... Por favor, ¿puedo simplemente... No Por favor, no ¿Estás haciendo una... Yo quiero... Mira, va a hablar con el carajo Buenísimo Jesús A ver, esposa Esposa Eh... Ajá La aventura La aventura La aventura La aventura La niñera La aventura No... Las cosas無 tantas... Hay que perderse... Pero... ¡Mierda, marisco! ¿Quiere para más preguntar a dónde sacas el reloj o... ...preguntar por su ññera? ¿De dónde sacaste el reloj? ¿Era el reloj? ¿Era quien estaba hablando? ¡Sí! El policía dice que cuando se muera, esto es el primer... ¡Sí! ¡No puedo... ¡No abrir la puerta! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡No me lo gozó! ¡Tengo la prueba! ¡Hay una foto de mí del día que moría! ¡Estaba de cientos de miles. ¡No! ¡Miradme! ¡En el frío! ¡Pero, no lo miras! ¡No me muevas! ¿Y ahora qué? Escucha, sé que mi padre era importante a ti Me extraño a él también Pero siempre pensé Que no estabas ahí No estaba ahí Pero entonces Pero no fue yo Me siento Realmente estoy Mi hija Es todo lo que me importa Ella está muerto ¿Qué? Ya vaya Ok Cuño de la madre No sé Esto es un maldito ¿Puedes ayudarme? Esto es un maldito Marico, te va a dar lo que... No te va a dar lo que te hagas Esperate, esperate No fuimos nosotros, marico Por favor Escucha, escucha, escucha Por favor, escucha Esto es más complicado que lo piensas Escucha, escucha Escucha, escucha Escucha, escucha ¿Dónde vas a escuchar? Escucha No escuchas a mí Claro Bien Por favor, simplemente Vámonos No voy a decirle a nadie No voy a decirle a nadie Ella tiene un hermano Coño, marica Te estoy diciéndole al hermano O sea, es mierda Tenemos que pensar bien Tenemos que analizar esta situación Así que vamos a ver ¿Qué podemos hacer ahora? Este Sigamos en lo mismo Ah, hola, mi amor El piquito El piquito sabroso Y... No, no Ok Marica, o sea Estoy intentando Soy un asesinato Porque hay un tipo Que está entrando a la casa Cada Cada 12 10 segundos Y... O sea, ¿cómo? No, no No ¿Cómo quieres que te explique Que te pienso, mi amor? Mira, mi vida Este A la de el pasado Ok Ok, ok, ok Toda esta parte ya me la sé ¿Qué es? No, no Era el piquito Y se cae ¿Cómo? No lo puedo Yo... Ok, sobrevivió Ok, sobrevivió Ok, sobrevivió El polaroid de la copia Se provee... ¿Quién mató a tu padre? O sea, no Lodeal Marico, para mí fue la niñera Pero la niñera Pero la niñera... Vamos a esperar que llegue el poli No... Esperamos Ah, mira, se adelantó el tiempo hasta que llegue el poli, ¿no? Buenísimo Que bueno, y que no, mira, este Ah, ya, espérate Yo tengo que llamar a la loca esta, espérate A la, a la hija Así que mi mujer es inocente Mierda, llega el policía Coño, carajita, que sí, an abrir la fucking puerta Vamos a hablar después ¿Es, es, es que es él? Vení, sé que estás en casa Abre la puerta ¿Qué hacemos? ¿Abre la puerta? Policía Ok Sí, lo sé Espera, 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 por favor Sé, lo sé Sé, lo sé Concrito, Mish Espera, stop, tengo algo que necesitas ver ¿Qué dijiste? Yo, 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 yo voy a estar aquí No excusas Tienes que escucharme No, no, no Las únicas personas que tengo que escucharme son mi hija y mi madre Y mi madre está muerta Ahora, espérate Eso es suficiente Oh, espérate Y nos volvemos Llevo todo el día en este juego Bueno, todo el día no, pero Llevo demasiado tiempo en esta vaina Y agarra el teléfono de mierda Y agarra el teléfono de mierda Marica, salpa darte el beso para saludarte De manera pasiva y recibe Marico A ver, yo les voy a decir que a ustedes A mí me gustan esta clase de juegos Que tengo que como buscar demasiado la vuelta a la vaina Pero también entiendan que Yo tengo vainas que hacer Por lo menos yo todavía no he fregado De amor Del todo O sea, ya he pasado por muchas vainas ya Ajá, mi regalito Vamos a salir Mira, Josefina Va a salir en el pasado Adelantamos todo esto Ok, ok Adelantamos todo esto Adelantamos todo esto Adelantamos todo esto Adelantate Ok, ¿Estás listo? Hay más. El hombre está empezando a llamar la ventana. ¿Qué? Estaba cerca a tu f*** cuando tu padre... Ok, ¿puedo hablar algo más contigo? ¿De casualidad? ¿Otros temas? No, todavía no. Vamos a hablar después. Vamos a llamar a la niña. Esto es demasiado. ¿Hola? Hey, hey. Por favor, él va a oír. ¿Qué estás hablando? ¿Por qué te... Mi esposa es... Ok, mira, mujer inocente. ¿No tienes el... Ok. Llegué mi... 8 años, lo pensé. Coño, no sé. No sé si hizo lo que debía hacer la carajita. Pero... No sé si... No sé si... No sé si... No sé si... Pero tú estabas... Creo que... Pero bueno... Creo que no está terminando ahora. Entonces... No sé si... Es un... No sé si... No sé si... No sé si... ¿Puedo hablar más tarde? Perdón, esto es solo... ¡Jesús! ¿Puedo hablar más tarde? ¿Puedo hablar más tarde? ¿Puedo hablar más tarde? ¿Puedo hablar más tarde? Ok, 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 estoy demasiado tenso porque no sé qué hacer en este momento Ya llegó el bicho Basterdito ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nunca... Nunca he sido capaz de decirlo antes Así que gracias por escuchar ¿Puedo escuchar a qué? Oh, ok, escucharé a él, pero, ¿honey? Barico, ¿qué bola es que tú dejas hacer la... la... Tu voz de la conciencia? O sea, imagínate los locos que ya están en este carab... ¡Ruyn! Me he hecho un mosquero Bien, ¿es que él? Ok, vamos a hablar Ok, lo voy a dejar hablar... Espera, stop, tengo algo que necesito ver Por completo ¿Qué dijiste? No me maté a mi padre Tengo proof Hay una foto de mí el día en que murió Yo me voy a sentar en el sofá Dejale ahí ¿Puérame? En el sofá, por favor, vea No me muevas Bueno, ya va, espérate, déjame cerrar la puerta porque, o sea... Después de la prueba, es mi... Por vivo, por vivo, la gente es chismosa Y insegura se está enterando de la... la vecina Escucha Yo sé que mi padre Entonces, ¿qué tal dicen ustedes? Yo también le llamo Pero... Pero yo... Yo siempre pensé... No, 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 no No, no, no Yo no estaba ahí Pero entonces... No lo sé Pero no fue yo Lo siento Yo realmente soy Yo también soy Mi abuelita Mi abuelita Ella es todo lo que me preocupa Ella es todo lo que me preocupa Ella está muertes No, no No, no No, no Yo no puedo pagar por la tratación Es una foto Pero es que... Madre cada vez, ¿no? Si la conocía que yo estaba haciendo esto... Gracias por... No Si... No te le dices Yo no estaba realmente aquí Ella nunca me hablaría de nuevo O sea... Eso, 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 da el reloj, da el reloj. Da el reloj que tú puedes. Tú puedes solucionar todo este pego que has armado tú solita, la verdad. Eso, eso. Gracias. En realidad, es una cosa que puede ayudar. ¿Qué es? Había perdido muchas veces antes de parar el sangrado, pero bueno. En fin, decía algo. La palabra monstruo. Mierda. 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 El hermano de la bicha. Mierda. Marica, estoy como... Estoy como un gran chisme, ¿sabes? Mi madre lo amaba por eso. Me amaba el niño también. Siempre llamaba a mi padre sobre el monstruo. Eso es él. No lo sabía. Lo siento. Pero... Lo encontraré. Para ti y para ti. Gracias. ¿Y ahora qué pasa? Ahora... ¿Está terminado? Creo que es. Sí. Ahora podemos ir a encontrar a tu hermano y... Sí. Buscá a tu hermano. Marica, esto es súper denso. Si tienes una persona que puedes confiar a Cierra, ¿qué? Dije. Debe ser una locura. Realmente. Realmente te amo. ¿Qué? Marica, pensé que lo habías solucionado. ¿Qué? No sé. No joda. Marica, qué desesperación tan grande. Vamos a agarrar el teléfono de nuevo para ver si llamamos a la... Estúpida pastelito esa, la asquerosa niña de mierda. No tengo el teléfono todavía. Állate la boca, agafa, que... Mata a papás. Te me la besan en el clóset. Bueno, nada. Se prendió aquí, pues. Se prendió el movimiento. No, ahora. Ok. Sí, 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 sí. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos a salir. Mira. ¿Qué tienes? Si yo, mi amor, este... Al darle el pasado. Tu hermano. El que mató a tu padre. ¿Cómo podemos encontrarlo? ¿Qué estás hablando? No tengo un hermano. Madre. Madre, yo creo que fui demasiado afrontal. No tengo... ¡Cállalo! Estás asustándome. ¿Qué del f***? Estoy terminada con... ¿Tienes más preguntas? mánico creo que fui demasiado frontal con esta mierda de panas bueno vete puede llegar a menos de vida sabe que tú estás un hermano con una que es el maestro tuyo porque tu papá tuvo una aventura con una niñera para que sepa pero cuéntame más sobre él y la hecha como que me estoy tomando aquí un café con el mar y te pasa me estoy tomando un café y estoy leyendo un libro y acabo de salir del baño porque me estaba mirando no, que horrible esta estapada de verdad ahora este marico tiene un temita que él no conoció la mamá y la mamá de la niña murió en el parto del hermano de esta caraja, te imaginas que hacía el hermano me muero, es que he visto muchas películas ya entonces ya medio tengo como en la cabeza varios clips a ver, mira mi amor este que te iba a decir yo vamos a empezar por aquí que esta es la buena clase ay como este carajo puede vivir los minutos uno y otro el hermano creo que a decirme sobre el hermano marico o sea es demasiado fuerte que tu esposo tu pareja llegue de la calle te cuente mira sabes te tengo que echar un Bueno, mira, ¿cómo te digo? Mira, tienes un mitad de hermano, esa mitad de hermano, este, ya. Mira, la cara ahí está nos va a ayudar, genial. Entonces, imagínate esto, mira, llegar así del trabajo. Vamos a ir comprarte spam. No, mi vida, mira, te toque con tu aire. Lo que compró fue tremendo chisme porque fíjate que tú tenías, tienes o tenías un medio hermano de una aventura que tuvo tu papá con la niñera. Este, que por cierto, tú no mataste a tu padre, el que lo mató fue tu medio hermano. ¿Vale? ¿Tu esposo hermano? Él es el matrimonio. ¿No lo sabía? ¿No lo sabía? ¿No sabía si no lo sabía? ¿No, qué tal? ¿Estos dos años? Maricotá, más allá de eso, todo este chisme, wow. No sé nada. No sé nada. No sé nada. No sé qué preguntas para preguntar. Supongo que... ...migo... ...la buena noticia... ...eso es todo. Es el secreto. Ese es el secreto. Y ahora que lo sabes, quiero decir... ...si aún me encuentras... ...migo... ...seguirá con una persona que tiene este pasado tan profundo. Eso es cierto que uno nunca termina de conocer a... ...a su pareja, ¿no? A las personas. Pero Maricotá, demasiado denso, brother. Está demasiado denso. Nunca he sido capaz de decirlo así. Así que... ...migo... ...por escucharte. Es ridículo. Es imposible. Marico, ya le dijimos todo. O sea... ...que difícil es ser papá, eh... ...tener que afrontar este tipo de cosas... ...que difícil, eh. O sea... ...a ver... ...el carajo ha entrado a mi casa... ...pongan en los comentarios cuántas veces ha entrado a mi casa. Pero ha entrado a mi casa por lo menos más de 20 veces. Este... ...y me ha ahorcado hasta el cansancio... ...ha tumbado el piso a mi esposa. Pero a pesar de todo ese peo... ...coño, bro. O sea, también me ha... ...tengo empatía por lo que está haciendo el carajo. O sea, me es un psicopatía. ¡Ah! ¡El bicho se fue! ¿Por qué? No, no... ¡Liro vía! ¡El bicho se fue! ¡花 Ich thought I would enter! ¡Hey! möchte el pat nämlich de tu papápunkt... y así es que no viene. ¡Hey! Dejas un mensaje. ¡Ay! ¿Y ahora qué coño? Ahora no sé qué hacer Marico, pensé que el bicho iba a entrar Y no entro Vamos a repetir esta vaina Porque necesito que él entre Vamos para decir la verdad Y estamos de vuelta Ay, Dios mío, Dios mío ¿Cómo hacemos esta vuelta? Se llamaba a la niña A la pastelito Pero no se solucionó Como yo pensaba Dejeme prender a Lucecita ¿Se acuerdan cuando al principio parecía rico Que la caraja te llegara Y te hace dar un beso Y ahorita es como que Ya tengo los labios desgastados Eso sí Te leo un curazo de aquí arriba Madre, que la tatubur Demande de una sola vez Vamos a jalar aquí el cajoncito Porque siento que el regalo Tiene su trasfondo Fíjate que ya dirigimos la Polaris El cuchillo Ya no es necesario A la del pasado Esta era la clave Comenzó con esta charla Y aquí se le decimos todo Esta parte de allá Debería como que Tenía un hombre directo Pero marico Que loco de pala O sea Yo no sé Honestamente Hay una parte de mí Como que no comprendes tú este pedo de Imagínate que tú tengas el poder de saber Que te depara tu futuro Que te depara como que Lo que viene para ti Sabes Como Como Tu línea del tiempo Madre, que tú aceptarías eso Saber con qué persona vas a estar Y con quién no Para luego como De repente decirle Mira De la nada ¿Sabes? Como que Vas a suponer Vas a estar con Con Hakor Voy a decir que mi mujer es inocente Para que él venga Ok Y la esposa ¿Puedo hablar algo más con la esposa? ¿Otros temas? No ¿Habla del pasado? ¿Habla del pasado? No lo sé No lo sé No lo sé ¿Ok? ¿Qué? Estaba dos años Quiero decir Quizás Hablamos Hablamos Ajá Entonces fíjate Este es el tema Imagínate que tengas el poder De eso Entonces de repente No sé Sepas que vas a estar Con X persona Dentro de Veinte años Pero tú como que Una parte de ti no quiere Como esperar esos veinte años Sino que mira Nosotros no vamos a O sea Le llegas a la persona Tipo mira Hakor Tú y yo vamos a ser Novios Eventualmente Y va a ser por esto Esto y esto Arrigo ¿Te encantaría tener ese poder? ¿O prefieres que la vida Sea inesperada Como Como Siempre ha sido Sabes Como que Tiene sus Por y sus Contras Déjame Déjame ir A abrir este regalo Es que siento que el regalo Si no es el regalo Es el cuchillo Porque date cuenta Que ya el reloj Ya le sacamos La cosita del reloj Este La Polaris Ya también la utilizamos Pero hay que ver Hay que ver Hay algo ahí Hay algo ahí Que no me convence Del todo Otra cosa Me acuerdo de esto Ahorita que me pusieron a mirilla Yo recuerdo que en mi casa En mi casa se llamaba Bueno mirilla o ojo de pez Q o ojo de pez Este Y recuerdo que en la casa había uno Pero no instalado Sino O sea Se compró el ojo de pez Como para poder ver Valga redundancia Atrás de la puerta Valga lo obvio Y recuerdo que cuando mi papá Lo iba a poner Fue como que Papá no es con nada Pero la gente Cuando toca el timbre Está en diagonal No está No está de frente Así que los pez No creo que sirven mucho Un detallito aquí pues ¿Qué? 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 ¿Honey? Creo que te llamaste un prank ¿Qué? ¿Qué? ¿Te asustaron? ¿Te asustaron? Que bueno Que cuando le dicen Tan a amenazar Micho Voltea del barracho ¿Eh? Oh, ok Escucharé a ellos Pero ¿Honey? Esto es mucho Como la película Esta del film de mañana O sea Él tuvo que aprenderse Toda la serie de pasos O sea En este caso Yo me tuve que aprender Toda la serie de pasos Medio los coñazos Como para Ah, mira, ya viene Para resolver Este tema Bueno No vale Ah, bueno Las abres tú Abre tu parte ¿Es que es él? Ay, madre Está bien chévere Debrudo Vamos a ver Ok Vamos a hablar Ok Vamos a hablar Espera, espera Espera, espera Espera Tengo algo que necesitas ver ¿Qué te dijiste? Ok, vamos a ver Ahí se me dice que le monté un cafecito Me interculté Y charlan ahí Sobre 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 Eso es Tu killer ¿Me expectas de creer eso? No me importa Lo que crees El chico Mierda, marico Qué loco El monstruo Esto es que he parado Porque la comida es interesante Me gustaría interrumpirla Mi hija, supongo que es todo lo que me importa, está muerto. Cáncer. Y la insurgencia. No puedo pagar por el tratamiento. Esa cámara, aunque... podría cubrirlo todo. Dios, si ella sabía que estaba haciendo esto... Gracias por no... Si le dijiste lo que estaba realmente aquí, no hubiera hablado conmigo de nuevo. Voy ahora. Espera un segundo. Hey, escúchame. No, escúchame. Mi hija, ella no mató. Diga otra palabra. Vea lo que pasa. Aquí, toma la vea. ¿Por qué me truco hacia los coñazos? Ella lo hace. Voy a buscar a tu hermano. Voy a empezar con la nana y voy a ir de ahí. ¿Cuánto recuerdas de ella? Ha... Ha sido un tiempo. ¿Recuerdas de su nombre? Ah... Algo floral. No. 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 No, no. No. No, 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 no. ¡No! ¡Dalia! Eso es todo, su nombre era Dalia. ¿por qué estás diciendo esto? es un monstruo es un monstruo es un monstruo mamá huevo oh f**k y que buena que me todas las noticias están pasando aquí y la puerta abierta tipo normal pasamos de fuego o sea, resolvimos el asesinato del padre que igual la depara todo este peo llegar así que mira amor, sabes que me enteré que tu papá, tu obra de tu obra era como una niñera y el hijo de la niñera mató a tu papá y adivina que, yo soy el hijo y el padre estoy contigo que tu eres mi esposa y tu voy a tener un hijo contigo nada huevo, nada marico, incesto ¿qué ha hecho el papá? mira, sé que esto hay mucho que caer en ti pero tengo que saber que estamos en la misma página sobre estos sentimientos así que considera tu respuesta a esta pregunta muy cuidadosamente ¿qué quieres con mi papá? no puedo simplemente parar de sentir por ella eh... quizá no te hagas saberlo eh... quizá no te hagas saberlo o sea, yo soy más raro por tomar esa decisión yo soy más raro que el propio juego, sabes? o sea, yo soy más raro que el propio juego, sabes? bueno, me ha entrado la coñazo pero tú y yo o sea, la primera vez que me odia un suegro sabandija pero quién eres, Pícaro ella merece lo mejor que tú eres un idiota tú eres tan bonito ¿qué pasa? no fui yo no fui yo no fui yo, marico, fue él no fui yo, marico, fue él él mismo se mató déjate de vaina y ahora como vuelve a ese hombre ah, o sea, yo no me acordaba de ello o sea, yo no me acordaba de ello o sea, yo no me... mierda, pero como... como una persona no se puede acordar de eso mierda monica no, no me atres porqué me atres te hablo no mierda, marico, que feo eheh que, pues y pensaba que cuando comenzamos el juego comenzó super lindo con una musiquita A comernos un profiterol Y ahora enterando de todo esto De verdad que es tétrico Tétrico, tétrico Mierda, marico ¿Cómo cambian las cosas en unas horas? O sea, literal iba... ¿Te acuerdas que decía que tenía un culazo? Que me estaba rico y todo lo demás Ahora me estoy besando con mi hermana Ya va, yo quiero ahora agarrar El reloj yo Me gustaría suicidármelo, pero... O sea, en el juego, en el juego Cuidado con lo que estoy diciendo Pero sí, mátic Quiero agarrar el reloj yo para... Para... Ahora, ¿qué dice? Porque se acuerdan que al principio decía El reloj de mi suegro Ahora, ¿qué dice? El reloj de mi papá Que es mi suegro Mira, retrocedió el solito No dijo nada ¿Más ahí entonces? Se ve raro Ok Y ahora Tengo... Tengo demasiada ansiedad Por todo lo que está pasando Volví al mismo lugar ¿Qué coño de madre está pasando? Estas sentimientos para mi hija Tu hija Ok, creo que respondió hace rato Que... Quiero estar con ella Igual es mejor que la estemos juntos Mejor que la estemos juntos Para responder bien en esta oportunidad Sí, bien, bien Sí, supongo Supongo que hay un mundo En el que me salgo Y en el que ella no se sabe por qué Sí, hay Y sé Sé que es difícil Gracias por entender Por qué tiene que estar de esta manera Es todo Ah, he hecho tantos errores Pero por lo que se vale Estoy feliz De que te salga tan bien Ya va A ver Si yo no lo mato a él Significa que Mierda Mierda, ya va O sea Si yo acepto No estar con la hija El papá sigue vivo No Terminamos el juego ¿Qué? ¿Qué clase de experiencia acabo de vivir yo? ¿Qué mierda acabo de experimentar yo? ¿Y ustedes? Que están del otro no Ya, en serio ¿Qué clase? Ojo Los actores que dieron voz A todo esto De verdad que estuvo increíble O sea, todo El juego me encantó Pero Mierda Ahora tengo como La intriga de saber ¿Qué pasaría si yo le digo Mira, sabes que yo sí que estoy con tu hija Pues Con mi madre vas a ser viejo mamagüeo Eres doble de ese mamagüeo Porque eres mi papá No reconocido Y eres mi suegro becerro ¡Mierda! Eso lo podemos dejar para un futuro De verdad lo podemos dejar para un futuro Para saber qué opinan De Del juego Yo este juego lo quería hacer por capítulos Pero No sé si lo saqué por capítulos O saqué el juego completo En una sola chorrada Pero Mierda Qué experiencia Fumada Me encantó Honestamente me encantó No sé Déjenme en sus comentarios Lo que piensen Lo que opinen Y se los recomiendo De verdad se los recomiendo Llegamos que Dos horas en esto Más o menos No tengo ni idea No tengo ni idea Porque tengo la computadora lejos Se tiene el móvil Jugando esta vaina Pero qué Fumada Más Épica Creo que es el segundo juego De Netflix Que Me revienta la La cabeza Bueno Este es el primero que me revienta la cabeza Y el otro fue Terranil Que Visualmente Me gustó muchísimo Pero bueno 12 minutos Para pensar Para Pensar Bueno Nada Espero que les haya gustado Les mando Un beso Un abrazo Y nos vemos En los próximos 12 minutos De nuestra vida Cuídense Pío 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 Gracias por ver el video